Pero en verdad yo me cansé de guardar la música, yo quiero sacar música, tú me dices y salimos con esta, dice hey. Anda sola, Pokémon que anda afuera, es la Pokébola, su mamá o el cirujano botaron la bola y mezcla alcohol con medias rolas. Sin miedo a morir, la jinete del infierno, dándole a la nieve si es el invierno. Anda soltera, no coge encuernos, es un chiste interno. Sin miedo a morir, por ahí anda en la casada, que de su marido. ¡Gracias!